shalom ubrajá bienvenidos bienvenidas al estudio del laf yomí buenas salidas de pascua como se suele decir vamos a grabar hoy la el daf correspondiente al día de simchat orak en israel primer día shemení atzeret fuera de israel página 103 del tratado de que tuvo vimos en la mishnah el caso de una mujer que se casaba con un hombre y le decía que le ponía la condición de que tenía que alimentar a su hija durante cinco años y después se divorciaba y se casaba con otro hombre le ponía la misma condición entonces ahí dijo la mishnah es decir no van a decir los dos sabes que vamos a alimentarla juntos es decir lo que dijo la mishnah es que uno tiene que pagar lo que tiene que pagar en dinero y el otro la alimenta entonces lo que trata la gemara ahora es de igualar esto con otra historia otro caso dice ahu gabra de hoguerle deja y alejabre esa persona que le alquiló un molino a su compañero para moler grano ahora cómo le iba a pagar no tenía dinero para pagar cómo le iba a pagar le so perdón cómo le iba a pagar con lo que moliese dame tu grano yo te lo muelo y ese va a hacer tu pago del alquiler después de un tiempo se hizo rico el dueño del molino entonces ya no necesitaba el grano tenía su propio molino porque porque compró sabín dejaya bejamra compró un molino tirado por un burro ya no necesitaba alguien que le moliese el grano le dijo hasta ahora me pagabas con lo que molías para mí pero ya y ya no lo necesito ahora págame dinero a marlé le dijo el que alquilaba mitran tejinana la sabes que yo voy a seguir moliendo para ti como pago por lo que por lo que por lo que te alquilo y no te voy a pagar dinero sabah rabina que qué opinas sobre esto rabina quiso venir a decir hay no magnitín que esto es lo mismo que está hablando nuestra mishnah es decir cuando los dos hombres es decir los dos hombres van a decir yo le estaba dando comida el primero le estaba diciendo le va a decir a la mujer yo te da la comida para la hija si ahora que tienes otra persona que le da comida porque yo va a tener que cambiar también le voy a seguir dando comida bien entonces a lo mejor es el mismo caso que nuestra mishnah uno le va a dar comida y el otro va a dar dinero entonces a lo mejor es lo mismo dice a marlé rabavira le dijo rabavira mirame que eso se parecen los casos el caso de la mishnah de la niña si la niña tiene un estómago tiene un vientre no tiene dos vientres es decir no puede comer dos veces para comer dos veces lo que le van a dar los dos hombres y por aquí pero aquí el que alquiló el molino le puede decir al dueño que ahora tiene su propio molino es decir lo que te va a moler el burro véndelo y lo que yo te voy a dar cómelo y no vamos a decir no vamos a decir que se permite al dueño del molino no al que alquiló el molino perdón de seguir moliendo para que en lugar de pagar la sejirut el adeletle tejina lerjaya genatojena sojer motzelitjón besjar colgazman que le va a decir el dueño etjón abureja sabes que muele para ti véndelo y con lo que vendas págame el alquilar para él le regina le rejaya entonces que gonzó cofinotó almidatsidón dice sabes que por causa de esto un caso así en el que el dueño del molino saca un provecho porque recibe monedas betojen enoja ser y el y el que va a moler no sale perdiendo se lo obliga al que muele de pagar por midatsidón es decir pirkiabot nos dice que es decir dice exactamente así el que no está dispuesto a hacer que su compañero tenga un provecho y él no sale nada perdiendo por ello se le llama midatsidón y eso dice que no es una buena cualidad dice la mishnah la viuda que dice a los herederos del marido nos dice entonces la mishnah la viuda que le dice a los herederos del marido no puedo irme de la casa del marido de mi marido los herederos no pueden sacarla no le pueden decir vete a casa de tu padre y nosotros te vamos a mandar ahí tu sustento si no la tienen que alimentar y le dan un lugar donde vivir según su honor pero dice no me quiero mover de la casa de mi padre y quiero que los herederos me manden aquí la comida si estás en nuestra casa tienes el sustento si no no sin embargo ¿por qué está en casa del padre o de la madre? porque es una niña muy joven y entonces no puede ir a vivir donde están los herederos porque podría llegar a haber problemas de snyut o de algo más grave entonces ella es joven y ellos son jóvenes se la alimenta incluso que está en casa del padre es decir esa viuda que está viviendo en casa de los herederos utiliza ese lugar donde va a vivir como lo hacía en vida de su mairismo como lo hacía cuando vivía el marido en las almohadas como cuando vivía el marido utensilios de plata utensilios de oro como lo hacía mientras vivía el marido porque así es como está escrito en la que tú y tú vas a estar viviendo en mi casa y vas a ser alimentada de mis bienes mientras sigas viviendo en tu viude ahora de aquí la Gemara puntualiza y dice bebetí en mi casa tané rabiose bebetí bebetí es decir en mi casa cuando es una casa grande pero en mi casucha bebetí es una casa pequeña muy estrecha donde no hay para vivir que todo el mundo viva ahí no los huérfanos que vendieron el lugar donde vive la viuda no hicieron nada es decir la viuda puede venir a reclamarlo de los compradores y se lo quita qué diferencia hay de esta enseñanza con lo que dijo el nombre de los huérfanos que se adelantaron antes de que vengan al bedín y vendieron algunos pocos bienes aquello que vendieron es una venta válida entonces continúa la cámara dice en cuanto al el alimento de las hijas es decir los bienes no están hipotecados al alimento de las niñas ni siquiera cuando estaba vivo el padre pero aquí en cuanto al lugar donde va a vivir la viuda la esposa de ese hombre incluso en vida estaba hipotecado por ello por la Ketuba Amarabaye Nekitinan Medor Almanash Enafal Enayoshim Hayabim Libnoto Enseñaron nuestros sabios así fue transmitido por nuestros padres que un lugar donde vive la viuda que se derrumbó los herederos no tienen por qué reconstruirlo tan en la magia así también se enseñó en otra veridad como lo que dijo Abaye Medor Almanash Enafal Enayoshim Hayabim Libnoto y se derrumbó un mador el lugar donde habita la viuda los herederos no tienen por qué reconstruirlo Velody no solamente esto Ela Afirbo de Mered Aniju ni Dejadme Dejadme que yo lo voy a reconstruir de mi dinero y voy a vivir en ello No se la escucha ¿Cuál es la pregunta entonces? Si en lugar de reconstruirlo solamente lo remodeló le dice un shipus ¿Cuál es la ley? Tecu queda en duda de si puede hacerlo o no puede hacerlo Amra Amra Iv ¿Qué dijo la mujer? Dijimos en la Mishnah la mujer dice no me puedo mover de casa de mi padre Los huérfanos le dicen ¿Sabes qué? Si estás con nosotros comes y no estás con nosotros no comes Y le van a dar alimento como le hubiesen dado ahí en casa del padre Pero aquí tenemos una prueba de que pueden negarse a alimentarla en casa del padre Y esto viene a reforzar Me salía a leer de Rabuna Rabuna De Amar Rabuna Pues dijo Rabuna La bendición de la casa llega cuando hay muchas personas en ella Entonces ¿Sabes qué? En lugar de decirle no te vamos a alimentar porque no nos estás trayendo la veraja a la casa porque hay menos gente Calcula cuánta veraja hubieses recibido porque ella está en casa y descuéntalo de lo que le vas a pagar a ella Ajinami Efectivamente si es así Pueden hacer Pueden descontar de lo que no están ganando porque había una persona más en la casa Amar Rabuna dijo Rabuna Es decir Nos trae una enseñanza de paso Lo que dicen los sabios trae la veraja Se puede aprender la riqueza Cómo hacerse rico De la misma manera Es decir de lo que de las palabras de los sabios podemos aprender cómo curar Es decir uno estudia Hay muchas cosas que uno estudia y hemos visto en la Mishnah y en muchos lugares que cuando uno estudia estudia cómo curar cómo enriquecerse Z Ahora Berajá Cómo es el lenguaje Cómo es que uno aprende de dónde está la veraja Aquello que dijeron Sí Que si hay muchos habitantes en la casa hay veraja Osher riqueza Como se enseñó en una Mishnah A mujer pero deja ver que le vende frutos a su compañero Mashah Es decir el tiró hizo una Mishnah Es decir adquirió el comprador las frutas Vedó Madad y no calculó cuánto había Cana aún así adquirió Pero sin embargo Madad Vedó Mashah si midió cuánto había pero no lo tiró no hizo Mishnah Lomadad Vedó Madad Cana Es decir A mujer pero deja vero Vedó Cana Vedó Mashah Lo Cana ahí no adquirió tiene que hacer Mishnah Vedí Mayah Piqueaj y si la persona es inteligente entonces ¿Qué hace? Sojérezme como ¿Qué hace? Alquila el lugar donde están las frutas es decir el caso es así una persona viene y compra frutas y frutas y frutas y frutas en la tienda y después resulta que no tiene cómo llevarse todas mientras no haya hecho Mishnah no es suyo entonces ¿Qué? Dice ¿Sabes qué? Si eres inteligente ¿Cómo tienes que hacer? Alquila el lugar donde están las frutas que sea tuyo y ese lugar se vuelve tuyo y entonces todo lo que está en tu lugar lo adquieres y de golpe alquiliste todo aunque no lo puedes cargar de una sola vez ese es el consejo de cómo hacerse rico Marpe ¿Cómo encontramos cómo curar? Dittnan como se enseñó en Mishnah lo yil'om adam jitin beyaniyah halgabé makato de pesah es decir que no muerda la persona jitin granos de trigo y que las ponga sobre sus heridas en pesah porque se van a hacer jamez pero que aprendimos de paso que cuando uno tiene una herida mastica un grano de trigo y se lo pone en la herida y eso le va a curar la herida Tanura Banan enseñó a Nuestros Sabios en una veredita cuando Rabi iba a morir Rabi es Rabi yudá en así amar dijo necesito a mis hijos a mi lado entraron los hijos a Marlaim le dijo le dijo Rabi tened mucho cuidado de honrar a vuestra madre que haya siempre una vela encendida en su casa que hay una mesa puesta que haya una cama para que pueda dormir o damar que más dijo ellos me sirvieron es decir Yosef y Shimon ellos me sirvieron mientras yo estaba en vida y me van a servir en el mundo venidero en el olama va ahora pregúntale a la cámara Isdarú vejvodimejem cuidad del honor a vuestra madre de oraitai esto es una ley de oraita que les vino a decir tener cuidado honrada a vuestra madre ya nos lo dice la Torah para que Rabi tiene que decírselo a sus hijos y estiv cabaita vejavetimeja te has querido en la Torah honra a tu padre y a tu madre es como responde la cámara y dice no es decir ella era la esposa del padre pero no era la madre de estos hijos bueno la esposa del padre también es por ley de la Torah que tienes que honrarla honra a tu padre y a tu madre porque dice es decir el que está de más es para referirse a la esposa del padre perdón perdón dice es la esposa de tu padre veetimeja y veet y el veet que está de más también es el esposo de tu madre es decir tanto los padras como las madras bien ahora y lo aprendemos de de la bab que está de más es decir ya aprendimos que la bab estaba para enseñarnos el hermano mayor que también hay que honrarlo responde la cámara y dice Han Emile esto que estamos diciendo que hay que honrar a la madre del padre la esposa del padre y la esposa de la madre Mejaim es únicamente cuando está en vida a la har mita pero si ya murió no hay por qué por eso vino Rabi a decirle a sus hijos no dejéis de honrar a vuestra madre que es mi esposa pero que no es vuestra madre que haya siempre una luz encendida una mesa y la cama que esté lista explica la cámara es decir todos los viernes Rabi Yudana sí incluso una vez muerto llegaba a su casa para qué para hacer kidush con su esposa Dice ese viernes que seguía Rabi cuando llegó Rabi a su casa había una vecina y llamó con una voz en la puerta de la casa Amra dijo la sirvienta callaos porque ya llega Rabi que van de llamar cuando escucho eso ya no volvió más para qué para el que no saquen habladuría sobre los sabios anteriores es decir por qué Rabi se le permitía volver incluso muerto a su casa para hacer kidush a su esposa y los otros sabios no estos dos sabios que sirvieron a Rabi en vida me sirvieron en vida me van a servir en mi muerte al principio al principio pensamos que estaba hablando de este mundo qué quiere decir que se iban a ocupar de eso en tierra cuando vieron que murieron Yosef y Shimon estos dos sabios murieron antes que Rabi Amre Shmamina qué entendemos de aquí le hago alma pude que amar entonces se está refiriendo a los Lambabá le hay de amaraj y aquello por lo que dijo esto para qué es de lo lemru milta para que la gente no piense por qué se murieron porque tenían una cuenta pendiente con Hashem y lo hicieron mal entonces por eso murieron antes entonces no ¿por qué murieron? porque iban a servirle en el mundo venidero a Rabi hasta entonces el mérito de Rabi era lo que lo mantenía vivo amar la hembra dijo Rabi yo necesito a los sabios de Israel es decir ahora qué más pidió ya vinieron los hijos ahora vinieron dice ahora necesito que vengan los sabios de Israel para darles instrucciones entraron los sabios de Israel amar la hembra les dijo a ellos no me hagáis expedirme en las ciudades pequeñas sino en los en las grandes ciudades donde hay muchas personas y que la gente de las ciudades se reúnan en las de los pueblos se reúnan en las grandes ciudades y que la gente vuelva a estudiar al cabo de 30 días es decir no me hagáis más de 30 días de luto Simón Bení Jajam mi hijo Simón es sabio lo va a explicar ahora la cámara Gamliel Bení y Gamliel va a ser Nassi va a ser el príncipe Simón era el primogénito Janina perdón Gamliel era el primogénito Janina Barjama y Janina Barjama se va a sentar como Rosh explica ahora todo esto la cámara dice no me hagáis despedímelas en los poblados Tabur Miná Mishum Tirja Pude Camar pensábamos que es para que la gente no se moleste demasiado pero en realidad porque es para no molestar a las personas de los poblados que están cercanos de ir a las a los poblados pequeños porque sabía que si iban a hacer despedím en ese en ese poblado pequeño las ciudades grandes iban a molestarse en ver para quienes desesperen entonces que van de Hadde cuando vieron de Kavsede que los despedím eran en los Kerajim en las grandes ciudades de cada Tukulearma iba ahí todo el mundo Amru dijeron Shmaminake aprendemos de aquí Mishum Yekarahu de Keamat esto lo dijo ¿por qué? por el honor de la Torah ¿por qué motivo? dijo es decir que vuelvan a estudiar al cabo de 30 días porque yo no estoy mejor que Moshe Rabenu ¿cuánto tiempo el pueblo estuvo de luto por Moshe? 30 días lo leímos justamente en dice la Gemara durante 30 días le hicieron esper es decir estuvieron de luto por Rabi también de día y también de noche a partir de ahí solamente hicieron luto durante el día algunos dicen que solamente en la noche o o a lo mejor otra versión Sabdubeleila Regersa Beyamama es decir que hacían luto por la noche y estudiaban durante el día hasta que estuvieron de luto por Rabi durante 12 meses el día que murió Rabi salió una voz del cielo todo aquel que fue al entierro de Rabi está invitado al mundo a la vida del mundo venidero ese lavandero siempre iba delante de Rabi pero ese día no pudo ir se entretuvo no se pudo liberar y cuando escuchó eso subió al techo y cayó al suelo se tiró al suelo y murió y hasta una voz celestial y dijo incluso este lavandero está invitado a la vida del mundo venidero Tosafot pregunta pero nosotros sabemos y le decimos siempre que todo Israel tiene parte del mundo venidero muy bien una cosa es que tengamos todos parte del mundo venidero y otra cosa que nos está invitando al mundo venidero quiere decir sin juicio este fue el mérito de los que asistieron al entierro de Rabi Yehuda a Nasi Shimon vení y Jajam ahora sí que dijo dijo mi hijo Shimon es Jajam Maik Amar ¿qué quiere decir? explica a Nasi Amar a pesar de que mi hijo Shimon es más sabio que Gamliel Gamliel Mení mi hijo Gamliel va a ser el Nasi Amar Levi Sirija dijo Levi ¿acaso necesitamos decir esto? es decir Gamliel era el mayor el mayor le corresponde el primero es el primer heredero Amar Rabi Shimon Barrabi le dijo Rabi Shimon Barrabi el hijo de Rabi a Levi en realidad sí que lo necesita Pregunta la hermana en realidad sí que lo necesita ¿por qué? Maika ¿cuál es la dificultad que tenía Rabi Shimon sobre las palabras de Levi es decir tiene un versículo que dice el reinado se lo dio a Yehoram porque él era el mejor era el primogénito responde la cámara y dice es decir este Yehoram estaba reemplazando el puesto de sus padres muy bien muy bien no estaba reemplazando el lugar de sus padres de su padre porque Shimon era un jaja más grande que él pregunta la cámara y dice Rabi hizo de esta manera vamos a decir a lo mejor que no estaba reemplazando el lugar de su padre en sabiduría entonces dice que incluso Ramán Amliel era grande más grande que sus hermanos en en temor del pecado y ahí sí que estaba tomando reemplazando el lugar de su padre en vida más que sus hermanos vean que más Hanina Barjama Yeshev Barosh dijo Hanina Barraba Vasel Yesheva Loki Bel Rabi Hanina Rabi Hanina no estuvo de acuerdo porque Shaya Rabi Afes Gadol Mimenu porque Rabi Afes era mayor que él en sabiduría y además era mayor de él en edad Shaya dos años y medio mayor que él por lo tanto Yati Rab Afes Beresha primero se sentó como como Rabi Afes Yati Rab Hanina Abare Mikevansha Ya Rabi Hanina Hashub Lo Kafaf Atzmo de Rabi Afes Es decir le dejó pasar pero no se sometió a él es decir que no entró al Bet Midrash durante todo ese tiempo Beata Levi Y Levi vino y se sentó con él le acompañó para que no esté solo afuera Ya no tenía con quién sentarse Levi afuera Entonces se fue a Babel Y esto es justamente lo que le dijeron a Rab cuando llegó Levi y a Babel Gabra Rabah Una persona importante Icla de Naharrea llegó hasta Naharrea Umitla y está cojeando Bedarish Kelila Share Y dijo que una mujer tiene permitido salir en Shabbat con una corona en su cabeza una corona de joyas muy preciadas Es decir habíamos visto en el tratado de Shabbat con qué la mujer puede salir a la calle y con qué no qué tipo de adornos puede llevar o qué tipo de adornos no puede llevar Él decía este Levi dijo en Babel no la mujer una mujer rica puede salir con cosas con una corona sobre ella Amar Shemamina que se entiende aquí Si este es Levi yo que entiendo que ya murió Rabafes y entonces si murió Rabafes entonces Rabihanina se sentó Rabihanina como roya y ya no tenía con quién estudiar Levi y se vino a Babel Pregunta a la Gemara Reema Rabihanina Nahnafshin ¿Por qué dijo que murió Rabafes? ¿Cuál fue la deducción? Si se murió Rabafes Rabihanina ahora el roya y entonces él no tiene con qué estudiar a lo mejor se murió Rabihanina y no tiene con qué estudiar y Rabafes sigue siendo el roya perdón Rabiafes y Rabiafes sigue ahí donde estaba sentado pero ya no tenía con quién estudiar Levi entonces ahí la Gemara dos respuestas de por qué él entendió que era Rabiafes el que había muerto iba y te voy a decir Levi le rabiafes mejaf haba kayefle es decir que Rabi no tenía nada contra Rabiafes es decir él sí reconocía a Rabiafes como roya yeshiva pero se sentaba con Rabihanina para que no estuviese solo y va de tema y si quieres que te diga otra respuesta que van de amar Rabi por aquello que dijo Rabi Hanina barjama yeshep barosh Hanina barjama se va a sentar primero como roya yeshiva y no es posible entonces que no tuviese un momento en el cual va a ser roya yeshiva porque está escrito beahu be tzadikim porque está escrito con respecto a los tzadikim be tiktar o mer de que ya habla es decir él decreta y lo que dice se va a cumplir entonces si Rabi la viuda así dijo que Rabi Hanina va a ser roya yeshiva entonces seguro que va a ser roya yeshiva entonces no puede ser el que hubiese muerto muy bien ahora pregunto a la camarada ¿por qué nombró Rabi a Rabi Hanina como roya yeshiva? vea a barrabijilla si estaba rabijilla que era más grande que Rabi Hanina ¿por qué Rabi entonces no lo nombró a él roya yeshiva? responde ah pero si dijo rabijilla yo he visto el entierro de 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 Rabi y cayeron lágrimas por él dice responde dale la vuelta ah pero entonces aquello que dijo rabijilla ese mismo día que murió Rabi se anuló la santidad epug dale la vuelta que fue Rabi el que lo dijo con respecto a rabijilla vea tania y se enseñó una veredad que sejala rabi cuando se enfermó Rabi vino a visitarlo Rabijilla encontró que estaba rabi llorando a marlo le dijo rabi depende mata boje porque está llorando la tania si se enseñó una veredad si una persona muere riendo es una buena señal para él si muere llorando es una mala señal ahora que más tenemos panab le mala si muere mirando para arriba si mandia afelo panab le mata si muere mirando para abajo es una mala señal panab si muere con la cara hacia el pueblo si mandia afelo si muere con la cara hacia el muro si mandia panab yerukin la cara que está verdosa si mandia es una mala señal panab si la cara está amarillenta o rojiza si mandia afelo es una buena señal si murió en la víspera de Shabbat el viernes si mandia afelo es una buena señal pero si murió en la víspera de Kipur si mandia es una mala señal porque no pudo hacer teshuva si mandia afelo es una buena señal que quiere decir después de que le perdonaron todos sus pecados si murió por una enfermedad del intestino es una buena señal porque los tzadikim la mayoría mueren por una enfermedad intestinal amarlo le dijo rabi ana yo no estoy llorando por miedo a la muerte a Torah un mitzvot estoy llorando por la Torah y las mitzvot entonces todo esto que estamos diciendo que rabi se lo dijo a rabijilla cuando rabi estaba por morir entonces como puede ser hay quien te va a decir no y lo contrario que es rabijilla que estaba llorando rabi fue a verle y que rabijilla murió antes que rabi le iba a etema y si quieres venir a decir también podemos decir así no le des la vuelta no hace falta rabijilla la vejilla estaba ocupándose del cumplimiento de misbot no le voy evitar que deje de cumplir con la misbot no le voy a interrumpir en su cumplimiento de misbot es decir no le voy a si estaba haciendo cosas importantes de ocuparse de los demás no le voy a nombrar que va a tener muchos problemas en los que pensar y va a dejar de hacer ese geser cuando discutían rabijanina y rabijilla es decir en el pilpul de la Torah es decir si van a estar discutiendo sobre la Torah entonces no van a tener tiempo de hacer esos mismos que hace ahora amarle rabijanina a rabijilla es decir le dijo rabijanina a rabijilla acaso pensaste en mí deim jazve shalom nishtakeha Torah mi Israel mehadrana le mi pilpule es decir que si jazve shalom se olvidase la Torah del pueblo de Israel la podríamos recordar de nuestro estudio amar le dijo rabijilla ana abdi de lo mishtakeha es decir yo hice para que no se olvide la Torah de Israel Torah de Israel de Haitina ketana she aha she veti es decir onepishtan traje granos de lino beshaddena y los planté omegaldena nishbe y los regué los hice crecer si y con eso que hice hice con el lino hice una hice hilos de lino y con eso si los hice una red besaidena tabia y con eso pesqué pescados omahilna visra leyadme y le di de comer carne a los huérfanos vea arigna me guilta mi perdón no es que no es que cazó un pescado cazó un ciervo la carne se la dio de comer a los huérfanos y la piel que hice escribí una meguila con la piel de ese ciervo y fui a un lugar donde no hay gente que enseñe a los niños y ahí me puse a enseñar y escribí los cinco libros de la Torah a cinco niños y les estaba enseñando los seis de la Mishnah a seis niños a cada uno de ellos yo le dije enseñale a tu compañero aquello que aprendiste y esto es justamente lo que dijo Rabi cuán grandes eran las obras las acciones de Rabi Amarle Rabi le dijo Rabi a su padre incluso más grande que tú Rabi Amarle le dijo Rabi y si es más grande que yo Amarle Rabi Ismael ve Rabiyosi le dijo Rabi Ismael le dijo Rabiyosi a filo meaba incluso que mi padre me Rabiyosi Amarle le dijo Rabi no ahí no lo teje que es dos de Israel nunca más va a haber otro sabio tan grande como Rabiyosi Amarle le dijo Rabi es decir yo necesito a mi hijo menor entró Rabi Shimon a verlo le transmitió sabiduría es decir cómo se debería comportar el sabio el director del tribunal rabínico Amarle le dijo le venía a mi hijo mayor entró Rabi delante de él le enseñó cómo ser un buen dirigente Amarle le dijo vení es decir que tú tú ser un dirigente en las alturas es decir siempre tienes que estar con la gente grande y haz que tus alumnos te teman ahora pregúntale Amarle acaso es así que está escrito a los que son terminosos de Dios yo honro Amar dijo que el sabio esto está haciendo referencia a este versículo a Yehoshafat el rey de Yehudá que cuando veía un sabio de la Torah se levantaba de su trono y lo abrazaba y lo besaba y lo llamaba mi rab mi maestro mi maestro decida así tenemos que aprender de Yehoshafat que hay que elevar el honor de los de los alumnos pero le atila le jemima y no hay que infundirle este mod responde la Gemara y dice no hay dificultad es decir cuando estamos en privado ahí tienes que honrarlos pero cuando es de faresia cuando es en público tienes que hacer mostrar ese temor y que la gente vea que el alumno teme al maestro hasta aquí llega este DAF DAF 103 nos encontraremos para seguir con el DAF siguiente Hizku Geimsu y Hizku Leshanim Rabot Neimot de Tomás